¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity De ahí poner la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl